Solo Solo, increíblemente solo Vivo el drama de esperarte Hoy, mañana, siempre igual Dolor que muerde las carnes Herida que hace gritar Vergüenza de no olvidarte Si yo sé que no venderás Solo, favorosamente solo Como están los que se mueren Los que sufren, los que quieren Así estoy por tu impiedad Sin comprender Por qué razón te quiero Ni qué castigo de Dios Me condeno al horror De que seas vos Vos, solamente solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y las burlas Yo arrastre mi amor Llamándote Fiebre De pasiones maldecidas Que uno trae de otras vidas Y las sufre hasta morir Dolor de bestia perdida Te quiere huir del puñal Te quiere huir del puñal Yo me revuelco sin manos Pa' librarme de tu mal Solo, despiadadamente solo Mientras grita mi conciencia Tu traición La de tu ausencia La de tu ausencia Hoy, mañana Siempre igual Por ser bueno Me pusiste la miseria Me dejaste en la palmera Me afanaste hasta el color En seis meses Me comiste el mercadito La casilla de la feria La ganchera El mostrador Chorra Me robaste hasta el amor Ahora Tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila Me pongo al lado del botón Lo que más bronca Me da Es haber estado tan gil Si hace un mes de desayuno Con lo que he sabido ayer No era a mí Que me cachaba En tus rebuscas de mujer Hoy me entero Que tu mamá Noble vida de un guerrero Es la chorra de más fama Que pisó la 33 Y he sabido Y he sabido Vos la viuda Y el guerrero Lo que me costó Tengo diez años La gente que es brutal cuando se ensanea La gente que es feroz cuando hace un mal Buscó para ser títeres Buscó para ser títeres En su guiñol La imagen de tu amor Y mi esperanza A mí Que me importaba tu pasado Si tu alma entraba pura a un porvenir Dichoso abrir los brazos a tocar Y con mi amor Salimos de payasos a vivir Fue inútil y gritar Que quería ser buena Fue estúpido aullar La promesa de tu redención La gente es brutal Y odia cinta al que sueña Lo burla y con risas despeña Su intento mejor Tu historia y mi honor Desnudados en la feria Bailaron su danza de horror Sin corpasión Tu angustia comprendió que era imposible Luchar contra la gente es infernal Por eso me dejaste sin decirlo Amor Y fuiste a hundirte al fin en tu destino Tu vida desde entonces fue en suicidio Borágine de horrores y alcohol Anoche te mataste ya del todo Y mi emoción te llora en tu descanso corazón Quisiera que Dios Quisiera que Dios Arparara tu sueño Muñeca de amor Que no pudo alcanzar su ilusión Yo quise hacer más Yo quise hacer más Pero solo fue una ansia Que tu alma perdone a mi vida Su intento mejor De blanco al morir Llegará tu esperanza Vestida de novia de este Dios Como soñó La diversidad